Amigos, ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan, qué gusto estar con ustedes de nueva cuenta aquí en este canal de Fútbol con Cerebro. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, gracias por darnos un poquito de de su tiempo para platicar en este video. Siguen generándose reacciones después de la importante victoria de Chivas del pasado fin de semana contra el equipo de los Pumas. Habló Daniel Ríos en las últimas horas y es que era importante conocer su opinión de este delantero después de haber marcado su primer gol en Liga MX con el Guadalajara. Se había esperado mucho de este jugador y ahora por fin logra marcar su primer tanto con el cual encaminó al equipo rojo y blanco a conseguir otra victoria ahora sobre los Pumas el pasado sábado dos goles por uno en Ciudad Universitaria, un gran partido por parte del cuadro rojo y blanco en la primera mitad, por supuesto, el segundo tiempo se sufrió un poquito. De esto y más vamos a platicar en este video, los invito a que se queden con nosotros, gracias por sus likes, sus comentarios, por suscribirse, por activar las notificaciones, por compartir este contenido, los invito a que se queden con nosotros, por supuesto, un saludo muy grande a todos nuestros amigos en el Facebook, gracias a todos por seguir esta página, José María Garrido, José Magarrido GDL, por dejarnos sus reacciones, por dejarnos sus comentarios, por supuesto, y por estar al pendiente de nuestro contenido. Quédense hasta el final, esto es fútbol con cerebro, hablaremos de Daniel Ríos, que por fin mojó como delantero del rebaño. Miren, sin más, vamos a escuchar lo que dijo Daniel Ríos, después de haber marcado su primer gol como futbolista de Chivas, ya le estaba llegando la presión, ya estaba generándose mucha presión en torno a él, y ni hablemos de la que tiene Ronaldo Cisneros. Escuchemos lo que dijo Daniel Ríos. Estoy muy contento de poder ayudar al equipo, de marcar mi primer gol en un partido tan importante como este clásico, contra Pumas y de visita, siempre tratando de ayudar al equipo y sacamos los tres puntos. Oye, ¿cómo te sientes con el equipo? Dos triunfos consecutivos, ahí van un paso más hacia adelante en lo que pretende Pauno para el equipo, ¿no? Sí, 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 cada vez nos sentimos mejor, creo que en funcionamiento tenemos mucho por mejorar, pero en resultados estamos saliendo adelante, que es lo que como equipo estamos buscando, siempre mantenerlos dentro de los cuatro primeros y hasta ahora lo estamos logrando, queremos seguirlo manteniendo. Tenemos dos victorias consecutivas, que es algo que también estábamos buscando y estamos muy contentos de salir con la victoria de acá de CU. Oye, no fue un partido fácil, pero Chivas fue efectivo y supo defender en los momentos de apremio, ¿no? Sí, 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 creo que la madurez que mostró el equipo en momentos difíciles, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido sufrido, que íbamos a tener que pelear, no es fácil, viene acá, cuesta un poquito también la cancha, la altura, este, y jugar de visita contra un equipo como Pumas y supimos lo que teníamos que hacer desde un principio, tomamos las ventajas, marcamos los goles y mantuvimos la ventaja para ganar el partido al final. Oye, el respaldo de Pauno contigo y gracias a todos tus compañeros, ¿qué tal? Bien, bien, la verdad, este, yo siempre voy a tratar de aprovechar los minutos que tengo, como dije, ayudando al equipo si puedo con goles y con cualquier otra cosa que se me pida dentro y fuera de la cancha y estoy muy contento de poder ayudar con el gol el día de hoy y con los tres puntos, te digo, estamos muy contentos, estamos por ese camino, era una semana de tres partidos que teníamos que sacar el máximo de puntos y nos vamos muy felices después de terminar esta semana. Finalmente, oye, merecimiento y más bien reconocimiento, aparte de la afición que hoy los acompañó intensamente de principio a fin, ¿no? Sí, sí, la verdad que desde el aeropuerto, ayer en el hotel, el día de hoy en el partido, es increíble la afición que tenemos, todo el apoyo que nos dan y nosotros estamos dando todo dentro de la cancha para darles muchas alegrías. Muy bien, amigos, pues ahí está lo que comentó, lo que apuntó, era importante para él marcar cuanto antes. Si revisamos los números de Daniel Ríos, hay una parte importante, Daniel Ríos lleva hasta el momento el 42% de los minutos disputados, de 720 minutos ha jugado 306, no ha jugado en la mitad, ya marcó un gol, como quieran y gusten, que se atoró con una pata que la desvió, este gol de lo que ustedes quieran y etcétera, pero ya metió gol. Así igual Chicharito, muchos, hizo mil goles así, ¿eh? Ronaldo Cisneros lleva casi el 70% de los minutos y lleva los mismos goles que ustedes y yo en Liga MX, cero. Seis juegos como titular. El hecho de que Daniel Ríos haya marcado, si está bien para Daniel Ríos, pero le incrementa la presión a Ronaldo Cisneros. Ya tiene que meter algún gol, ya tiene que mojar, tiene que convertir y de igual forma, como sea, como tenga que llegar el gol, pero lo antes posible. Hablaba Daniel Ríos en esta entrevista concedida a Chivas TV, que era importante la obtención de resultados esta semana de nueve puntos, de los cuales Chivas consiguió siete. Es decir, ya habíamos hablado durante el fin de semana, Chivas amaneció el domingo como cuarto lugar en la clasificación general. Algo, bueno, ya fue desplazado al quinto, con el resultado del fin de semana, con todo y que Toluca gana, ¿no? Por diferencia de goles, ahí está en el lugar número 15, número 15, perdón, posición 5, con 15 puntos. Es decir, Guadalajara está metido en la pelea, ¿eh? Y con todas las de la ley va a seguir, por supuesto, ahí compitiendo por estar entre la parte alta. A Chivas únicamente le restan en este torneo, podríamos decir, solo dos partidos como visitante. Ya jugó cinco, porque el partido contra Atlas no podemos hablar de que Chivas juega como visitante, porque realmente el Estadio Jalisco fue su casa durante mucho tiempo, y hoy administrativamente lo comparte con Atlas, ¿no? Seguramente habrá mucha afición del Guadalajara ese día en el Estadio Jalisco para el duelo entre los rojinegros. Pero lo que son las cosas, a Chivas que donde mejor le ha ido es, jugando como visitante, solo quedan dos partidos, contra Puebla y contra León. Y después, vienen duelos bravos. Bueno, y el del próximo fin de semana contra Tigres, ¿no? Por supuesto. En casa, van a ser duelos bravos. Santos, América, Necaxa, ¿eh? Y los últimos dos, Cursa Azul y Mazatlán, que pues no sabemos en qué condiciones va a llegar el Mazatlán a ese último partido, apenas sumaron un punto, ahí van caminando de la mano de Rubén Omar Romano. Pero esta semana fue importante para Chivas porque de nueve puntos en disputa, consiguieron siete en el rebaño sagrado, y eso por supuesto, por supuesto que ayuda bastante para el cuadro rojiblanco. ¿Qué opinan, amigos, del primer gol de Daniel Ríos? Déjenos sus comentarios, como siempre, en la parte de abajo. Un abrazo para todos. Gracias por estar al pendiente de todo nuestro contenido aquí en Fútbol con Cerebro y en nuestra página de Facebook, José María Garrido. Pasen un muy chido inicio de semana. Gracias a todos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!